André, baila como juega la cubana Claro, claro, claro ¿Qué creen? ¿Qué pasó, cabrón? ¿A poco creen? ¡Un, dos, tres, cuatro! Pero ahora todo el mundo bailando Hasta los que están sentados y sentadas André, desde sus lugares Les hicieron el amor de la música Y ustedes se la vienen, claro Gracias, gracias